¡Suscríbete al canal! 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 Lo decimos a diario, pero no se hace nada. No apostamos por la delincuencia como dicha. Por suerte producimos, no me paran ni las piernas, por suerte producimos alimento. Yo sé que lleva una trazabilidad y hay que controlarlo, pero nos ponemos el símbolo, sí, 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 hay que apoyar, hay que apoyar, pero a veces exigirle, yo exigirle a alguien que tenga el conocimiento que tiene el señor Narváez, evidentemente yo no puedo llegar a su, vamos, con todo mi respeto, o sea, todo el mundo tiene su, pero no puedo llegar. Entonces tú no le puedes exigir a un ganadero, o a un cabrero, o a un agricultor que tenga el mismo conocimiento que tiene, lo siento, Narváez, pero bueno. Entonces, dicho todo esto, no me quiero extender más. Mi reconocimiento a toda esta gente y nada, gracias. Víctor acaba de decir uno de los problemas que tiene la ganadería, el tema burocrático, pero otro problema que tiene la ganadería es el relevo generacional. Tenemos un gran problema en Canarias con el relevo generacional y que dos jóvenes de nuestro municipio, en este caso del barrio de Benijo, tengan la iniciativa de crear una nueva quesería artesanal con 21 y 23 años, es un orgullo para nosotros. Yoel y Ayose Hernández, perdón, González Hernández, que son niños que empezaron aquí en Pinoleres hace 13 años con la feria del queso, haciendo los talleres de ordeño con los tiquillos, se han arriesgado este año y han montado una quesería que se va a inaugurar brevemente, en pocos días. Para nosotros es un orgullo tener este reconocimiento a Yoel y a Ayose González Hernández, que están aquí también sus padres, sentados junto a él, empujando con este proyecto, porque hoy va a recoger uno de ellos porque el otro se quedó bloqueado con el rally en Benijo, pero va a estar aquí Yoel recogiendo este reconocimiento que queremos hacerle. Gracias Yoel. Bueno, pues antes que nada darle las gracias a la Asociación Cultural Pinoleres, a Víctor que nos ha apoyado y nos ha ayudado muchísimo, y a mi hermano y a mi familia porque ha sido muy difícil, pero bueno, hace unos años era un sueño y ahora se ha vuelto una realidad. Después de estos reconocimientos en el transcurso de la mañana, más que merecidos, felicidades, toca el turno de intervenciones institucionales para continuar con este acto de inauguración. Tiene la palabra a continuación Don López Afonso, vicepresidente del licentísimo Cabildo Insular de Tenerife. Un día en el que efectivamente no solamente damos comienzo a una feria benditamente pasada por agua, permítame la expresión así, y también una feria que sirve para ratificar lo que queremos expresar, estoy convencido, el conjunto de las administraciones públicas. Que es ese compromiso, no solamente con el reconocimiento, que hoy, como es de justicia, se plasma en dos iniciativas, pero que ha de hacerse extensivo al conjunto de actores del sector primario, ganaderos, agricultores, los que se dedican constantemente, no solamente a sacar adelante una actividad con la que garantizan el sustento de sus familias, sino que con ello, a su vez también, nos garantizan continuidad de una actividad fundamental, no ya para preservar rentabilidad económica, ya fundamental para garantizar la continuidad de la tradición, la continuidad de la conservación del medio natural, la preservación también de algo tan esencial como la despensa de nuestra gente. Que con el paso del tiempo también se ha convertido en una oportunidad, no solamente a atender las necesidades que pueda generar el abastecimiento a nuestra población, también la oportunidad de mejorar, de recualificar incluso nuestra oferta de gastronomía y de turismo, porque hemos conseguido también, con mucho esfuerzo, principalmente el de ustedes, que nuestros productos obtengan ese reconocimiento en cuanto a su singularidad y en cuanto a su calidad. De tal suerte que hoy recualifican a su vez la oferta de gastronomía con la que tanto se nos reconoce, a muchos restauradores, a muchos profesionales del sector, y también con la que estamos consiguiendo diversificar y mejorar el perfil de la gente que nos viene a visitar, que no solo se interesa ya por tener la oportunidad de descansar en un sitio privilegiado como nuestro, también cada vez más se interesa por lo que ofrecemos como oferta gastronómica. Y en ese hecho seguiremos implicados y ocupados. Pero no solamente en eso. Antes se apuntaba con total justicia que efectivamente toca dar paso. A mí me gustaría resumir esos pasos en un verbo que es fácil de recitar y complicado luego de hacer llegar a la realidad. Que es facilitar. Facilitar no solamente reducir carga burocrática, también facilitar que con el apoyo institucional contribuyamos a que se plasme ese relevo generacional del que se hablaba antes. De que también contribuyamos a modernizar y mejorar las explotaciones agrícolas y ganaderas con los que hay que facilitar la continuidad de la actividad. Y que por supuesto a través de la promoción de esa actividad contribuyamos a que no solamente grandes distribuidores comerciales y en la alimentación se interesen por nuestro producto local, que también las cadenas turísticas, los hoteleros lo implementen cada vez más y lo compren de forma regular en sus establecimientos. Creo que esa sería una forma importante de contribuir a que lo que hoy se celebra aquí se pueda celebrar cotidianamente. Que tengamos un sector primario más vigoroso, más renovado y sobre todo que sea capaz de llamar la atención de los jóvenes que hoy en día probablemente pongan su atención en otras profesiones porque son aparentemente y también hoy materialmente más rentables. Contribuyamos en definitiva a que todos sigamos orgullosos, no solamente en estos actos, sino también en cualquier otra de las expresiones populares que van ligadas a nuestro sector primario. Bien que nos gusta a todos los que vivimos en el medio urbano salir de romería y echarnos un vaso de vino y disfrutar de los productos locales. Hagamos que esto sea una realidad no solamente cuando lo permite el calendario, sino cada día del año. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra a continuación en la mañana el alcalde y presidente del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de la Hortava, el señor don Francisco Linares García. Bueno, estos encuentros y esta feria, que creo que nos tenemos que felicitar todos porque estemos cumpliendo 13 años, porque las cosas nacen, pero para darle continuidad en el tiempo cuesta muchísimo esfuerzo. Hemos tenido años en los que nos hemos encontrado solos y han habido años como este año, que por suerte, como ven, tenemos ese acompañamiento institucional y físico, que es importante también. No solamente que se pongan perras, sino que vengan, para saber también las cosas que se están haciendo en muchas partes, en este caso, en esta zona norte, que este sector ha adquirido, sobre todo en los últimos años, un prestigio importante. Hablar del mundo del queso de hace 20 años era hablar del caos, del caos, donde organizado había poco y donde nuestros quesos no tienen el prestigio que actualmente tienen. Esto se ha ido consiguiendo con el trabajo conjunto de la parte pública, por un lado, y de la sociedad civil, por otro. No se nos escapa a nadie, porque ahora estamos en un instante de reflexión, donde los maestros del campo, de la tierra y de la ganadería también, se están haciendo muy mayores, muy mayores. Y estamos mirando para atrás y hay un relevo generacional incierto, que inyección de salud nos da cuando vemos hoy que hay dos jóvenes, con 20 años, que son emprendedores, porque no solamente están haciendo quesos, tienen que gestionar una empresa, pagar, son autónomos, son pymes, pero están haciendo las cosas legalmente, como se tienen que hacer. Porque este sector creo que hay que dignificarlo también. Por lo tanto, yo los quiero felicitar a estos chicos tan jóvenes, que pudiendo hacer otras cosas, a lo mejor más rentables, y con un sueldo asegurado a final de mes, han optado por abrir una quesería. Es verdad que las tramas burocráticas a veces son insalvables, pero hay que luchar contra la economía sumergida. Y lo que ellos hacen es hacer las cosas bien hechas. Otros no están haciendo lo que ellos hacen, sin embargo, le están haciendo una competencia desleal a lo que estás haciendo tú, que hacen las cosas bien hechas, como se tienen que hacer. En el momento en el cual estamos, que creo que tenemos la suerte de tanto el consejero, que, bueno, en el Cabildo hay ahora, que Valentín está haciendo un trabajo magnífico, magnífico, y por supuesto Narváez, que posiblemente sea uno de los hombres más conocedores de este sector en Canarias actualmente. Y es muy importante también tener a políticos conocedores. No políticos que le caen las áreas porque había que repartir un día y te cayó un día esto. No, no. Políticos conocedores. Yo creo que eso es importante también. Estamos en un instante de una escasez de recursos hídricos sumamente grave, y aunque ha llovido unos cuantos días, los embalses nuestros están al 40 y pico por ciento, muy por debajo de lo que normalmente por esta época suelen estar. Por eso es por lo que el Cabildo acertadamente ha declarado la emergencia hídrica, que no es otra cosa sino agilizar obras y otro tema importante que les influye a los más jóvenes, inversiones de 20 millones de euros, 20 millones de euros para que el sector del campo, de la gente del campo, pueda tener subvenciones y pueda tener ayudas. Estoy con lo que Víctor dijo antes. Este sector ya no puede suscitir solo. No puede suscitir solo. La competencia es realmente escandalosa. A muchos queseros los están expulsando de las grandes superficies por un céntimo. Por un céntimo. Los echan a la calle y meten queso de Dios sabe dónde. Y claramente, esos son golpes de muerte. Porque la producción no tiene lugares en donde se pueda posteriormente sacar también. Eso creo que debe haber una corresponsabilidad política también de sentarse con las grandes superficies, porque al final el sector quesero vende quesos. Y tienen que haber lugares donde esos quesos tengan aprecios dignos para poder competir también. Creo que también estamos ante una oportunidad. Hacía mucho tiempo que no había tanta complicidad institucional en por lo menos tener el fin común. Porque lo que estamos haciendo hoy, y esta feria, aparte de ser una feria donde hay un encuentro de perros, de razas nuestras, y de ventas de queso también, al final esto es un tema identitario. Esto es un tema de canariedad y también hay que mimarla y hay que cuidarla también. Al final todo esto que estamos viendo hoy fuera es un gran aula abierta para que muchos jóvenes vean que los quesos no nacen de las cuñes, sino los quesos nacen porque tienen que haber cabras. Pero cabras ordenadas también, reguladas también, para que todo esté como tiene que estar. Si el mundo del vino y del queso hoy compite con cualquier vino y queso del mundo, es porque ya no es el desastre organizativo que había 25 años atrás. Hoy competimos, pero reglamentariamente. Y tenemos que acabar con la economía sumergida, los que no lo están haciendo bien hecho. Y hay que perseguirlos, y hay que castigarlos. Porque si no le quitamos la ilusión a estos jóvenes, que con mucho esfuerzo, seguro que solicitando préstamos que hay que pagar también, afrontan un nuevo reto, que es asegurar el relevo generacional. De luego, nuestro compromiso en este norte lo tenemos claro. Y a veces no es subvencionar, es darle los instrumentos de trabajo para que ellos puedan funcionar. Vivir subvencionadamente es morir a corto plazo. Porque un día el dinero público se acaba y ¿qué hacemos después? Les voy a poner un claro ejemplo. Este lugar en el que estamos ahora, este va a ser un futuro albergue, para ser una fuente de economía para Pinoleres. Cuando esto funcione como un albergue, más lo que tenemos ahí fuera, el proyecto cultural de Pinoleres será autosuficiente. No hará falta dinero público. El objetivo es ese. Porque lo subvencionado dura un tiempo. Y si los dineros no están un día, cierra. Por lo tanto, démosles instrumentos de trabajo a los más jóvenes, para que con ganas, ilusión y ese llanto de esperanza que nos acaba de dar aquí ahora, podamos darle la gerencia a nuestros hijos y a nuestros nietos que vengan atrás. Y eso no es solamente los que estamos aquí, también los que están aquí. Porque la sociedad civil se tiene que implicar y tiene que exigir y tiene que reivindicar también, como lo han hecho. Y les voy a dar un consejo también, que aquí hay mucha gente conocedora del campo. No se dejen utilizar por nadie. No se dejen utilizar por nadie. El campo es para la gente del campo. Y los políticos estamos para ayudarle y colaborarle. No nos tienen que dar las gracias por eso. Para esto estamos. Es nuestra responsabilidad. Pero ustedes son los que tienen que tener la bandera sin dejarse utilizar por nadie. Canarias no es de los políticos de turno que estemos, que estamos los que estamos ahora. Entonces, Canarias es de los que estamos y de los que vinieron atrás, que con mucho sufrimiento nos han trasladado temas identitarios y de canariedad a la sociedad que actualmente tiene. Por lo tanto, para mí como alcalde, en nombre de la corporación, vamos a ir caminando todos juntitos. Y cuando tengamos que ir a pelear, vamos juntos también. La unidad seguro que hará que el relevo generacional, como estos jóvenes, esté asegurado. Y agradezco muchísimo que el consejero y que López Afonso estén hoy aquí también. Y por supuesto, un tema excepcional hoy, que las Fuerzas Armadas estén hoy también aquí. Es la primera vez que el general del mando de Canarias, el amigo Julio, ha tenido el gesto de venir de Santa Cruz aquí acompañándolo. Y te lo agradezco, Julio, porque al final todos somos Canarias. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Y a continuación, cerrando el capítulo de intervenciones, tiene la palabra, a continuación, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el señor don Narvay Quintero Castañeda. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, mis primeras palabras son para agradecer a la Asociación Cultural Pinulere que me haya invitado otra vez. Les quiero decir, y alguna vez ya lo he comentado, yo fui consejero del año 15 al 19 también, pero antes de ser consejero, antes del 2015, ya venía, y hay testigos por aquí, ya venía a Pinulere a disfrutar de esta feria. Con lo cual es una feria que me gusta, al final es una feria del queso, pero yo diría que no solo es la feria del queso Pinulere, es la feria del queso sin duda de Tenerife, sin duda, y una de las ferias más importantes de Canarias. Con lo cual yo estoy encantado y agradecido que me hayan invitado. Y también felicitarles a Pinulere por estos dos reconocimientos que han hecho. Uno, a Víctor. Gracias. A ti y a todos y a todas las personas que han recuperado esas 29 razas, que no son 29 todavía, como el lobito reño que estamos a punto. Es que soy reño, ¿no? Y lo sé. Se nota, ¿no? Pero gracias de verdad por recuperar esas razas, mantenerlas, conservarlas y mostrarlas, como hacen aquí en Pinulere, año tras año. Así que gracias. Porque es un valor fundamental tener nuestras razas. No solo nos da identidad, nos da cultura, nos da historia, pero es que además son únicas en el mundo. Tienen un valor. Es decir, tenemos un valor añadido con nuestras razas autóctanas y tenemos que seguir protegiéndolas. Entonces, ¿cómo no? Y también felicitar a Joel, a tu hermano Ayose y a los padres que están aquí. Puede ser ese tío, 21 y 23 años. Dos chicos, jóvenes. Relevo generacional fundamental por emprender. Yo los llamo empresarios. Yo los llamo empresarios ganaderos. Hay empresarios que son ferreteros, empresarios que son comerciales. Ellos son empresarios ganaderos. Y como tal, tenemos que tratarles a la juventud. A nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes que emprenden. Y a todo el sector primario. A todos esos ganaderos y ganaderas que existen por toda Canarias. Y como no, a los maestros queseros también, que evidentemente es la parte fundamental de esta feria. Sin duda, tenemos un reto importantísimo del futuro. Y un reto que una parte nos corresponde a nosotros, a las instituciones públicas, seguir apoyando. Una parte económica, evidentemente, como ellos dos, por ejemplo, tienen ayudas directas solo por ser jóvenes ganaderos, las van a tener durante cuatro años. Van a tener asesoramiento técnico y jurídico durante cinco años. Porque los cinco primeros años de vida de una empresa son los más difíciles. Son los más difíciles. Y cuando la muerte tiene cinco años ya, bueno, ya eres un poquito más adulto y ya puedes caminar solo. Con lo cual tenemos que ayudarle. Pero también tenemos que ayudarle, como decía antes, evidentemente, quitando burocracia. Hay una frase de un ganadero con estas manifestaciones que se me quedó clavada, grabada y decía, déjennos trabajar, no somos delincuentes, somos ganaderos. Damos alimento, hacemos alimento. Déjennos trabajar, como decía Víctor. Con lo cual, entre todos tenemos que hacerlo. Nosotros. Pero también, una reflexión a la sociedad, a las canarias y los canarios. Que también tenemos que entender que la agricultura, la ganadería y la pesca no solo nos alimenta y lo hace muy bien con productos únicos, sino tiene unos valores añadidos que tenemos que comprender. Generan paisajes, sin duda. Generan cultura. Generan historia. Generan mantenimiento del mundo rural. Es decir, nos mantenemos principalmente en los pueblos, en las zonas rurales, los ganaderos y ganaderas. Y con lo cual, y son un servicio ambiental. Desgraciadamente, este pasado agosto sufrimos en Terife uno de los peores incendios que recordamos. En julio, en la isla de La Palma. Y hemos expulsado la sociedad. Hemos expulsado al sector primario de nuestras medianías. Con medidas, con normas ambientales. Que son los... Ganaderos y agricultores son lo mejor que, digamos, recuperan la biodiversidad. Que luchan contra el cambio climático. Pero la sociedad, nosotros, con legislación exagerada, la hemos expulsado. Tenemos que dar la vuelta para volver a dar herramientas para que puedan estar en esas medianías entre los pueblos y la masa forestal para que se conviertan ellos en la mejor prevención de incendios que podemos tener en nuestras islas. Y eso es fundamental. Y nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros desde cada casa? Pues miren, podemos hacer mucho. No son las instituciones que tenemos la obligación, como decía el alcalde, de hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo y ayudarle. Pero, ¿qué puedo hacer yo en la carretera general Timijirá, que es el número 20 que vivo yo en el hierro? Miren, pues salir y cuando voy a comprar, comprar un producto canario. Comprar lo de aquí. Porque comprando lo de aquí, se queda aquí y genera economía aquí. Y eso tenemos que conciliarnos. Poco a poco, hacerlo. Si todos lo hacemos, seguramente a ellos les irá mejor. Así que, gracias a la Asociación Cultural Pinolere por esta invitación. Gracias por mantener esta feria, por mantener esta identidad canaria. Gracias a quien me acompaña también en la mesa y a todos. Y bueno, y para terminar, doy por inaugurada la decimotercera feria del queso Pinolere 2024. Tres ediciones que dan buen testimonio de la continuidad y arraigo que tiene ya la feria, que hoy pone en relieve el trabajo importantísimo que están realizando nuestros ganaderos, nuestros queseros, que a su vez se ha visto acompañado de grandes reconocimientos, pero sobre todo pone en relieve la importancia que tiene en la isla este sector primario que aquí particularmente en la Rotava y en el norte tiene gran arraigo y gran peso y que también es un momento importante para reafirmar el apoyo institucional. No solamente hablando ya de ayudas y subvenciones, que también, sobre todo de facilitar. Hoy hemos hablado de cómo hay que reducir la descarga burocrática, también de cómo facilitar el relevo generacional y por supuesto de cómo contribuir a modernizar las explotaciones para que sean más eficientes, más rentables. Es un sector que contribuye no solamente a conservar nuestro territorio, nuestro verde, también por supuesto a que se beneficien de su trabajo no solamente los residentes en cuanto a la despensa local, también mejora, recolifica a través del producto singular y de calidad que tenemos en la isla nuestra restauración, nuestra gastronomía y con ello a su vez el sector turístico en general. Sí, es una consejería ilusionante, ciertamente con problemas añadidos y sobrevenidos como en el verano pasado que hemos tenido un gran incendio y luego ahora también tenemos una situación también de sequía extrema, pero bueno, es ilusionante un sector que hay que trabajar muy duramente para tirar para adelante, para sacarlo adelante. Tenemos que facilitar, yo creo que el vicepresidente hablaba de ese verbo de facilitar y yo creo que debemos conjugarlo constantemente, especialmente para nuestros pescadores, para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores. Hay un trabajo por delante muy importante, las administraciones públicas, ya sea el cabildo, el gobierno de Canarias, las administraciones locales, debemos ser facilitadores realmente de esa tarea y porque son ellos, realmente lo hemos demostrado, se ha demostrado incluso en situaciones muy extremas como fue la pandemia, tuvimos la oportunidad, en ningún caso los lineales, faltó ningún tipo de producto agroalimentario y esa labor debemos promocionarla, debemos promocionarla y sobre todo debemos consumir producto kilómetro cero como un elemento de apoyo y de respaldo a esa acción constante que hacen nuestros productores. El Corazón de los Juan